Baila a tu cuerpo, le das aléctrico sabor, baila a tu cuerpo, le quieba cariño, baila cariño Minas, minas recuerdos, para ti, para ti, mucho amor, con mucho cariño A una pasión, que bonita Para cevichería de Mili, Mali, para cevichería de Mali, Soma Records Cinco más ricos, vamos a ir, dice Siento muy triste, siento muy triste, me da tu tumba a la paz, me da tu cuerpo, le quieba cariño Ay, no puedo vivir, ay, no puedo vivir No puedo, yo, 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 yo como así Mi amor, tu seré lo más bello, mi amor y mi vida Serás especial para mi corazón Y donde están los varones Levanten la mano los varones, arriba Y las manos arriba, palmas arriba, palmas que suenen, palmas son a los del mundo Aunque tú piensas un tiempo mejor Dice la cariño ese javal Hacemos en los años Y yo siempre viviré, así lo mismo en mi corazón Dile que vuelva, dile que vuelva Oyeron eso? ¡Oyeron eso? Y déjenla a las mujeres Bá blindly la mano hasta acá Para mi gran amigo, muchachón, bueno muchachón, ya vamos chiquillo Otra vez, dices Me siento muy triste, siento que te callo, no te he encontrado tanta soledad Hoy quiero decirte, que tiene tu bolsito, que sirve tu cariño Hoy quiero decirte, que tiene tu bolsito, que tiene tu bolsito, que tiene tu bolsito Hoy quiero decirte, que tiene tu bolsito, que tiene tu bolsito, que tiene tu bolsito Hoy quiero decirte, que tiene tu bolsito, que tiene tu bolsito, que tiene tu bolsito Hoy quiero decirte, que tiene tu bolsito, que tiene tu bolsito, que tiene tu bolsito Hoy quiero decirte, que tiene tu bolsito, que tiene tu bolsito, que tiene tu bolsito Hoy quiero decirte, que tiene tu bolsito, que tiene tu bolsito, que tiene tu bolsito Los chelerazos, levanten la botella ¡Salud! Los chelerazos, los ricos marquinos Y el salto para ti, y el salto para ti No lo esperan ya, de que te amanece Porque no hay niña, de que te amanece Así que pase el tiempo, así pasen los años Y el salto para ti, y el salto para ti Y el salto para ti, y el salto para ti Toda mi vida, seré especial para ti ¡Oh! ¡Como te gusta mi cumbia! ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Así mi amor! ¡Así mi amor! ¡Así mi amor! Y las palmas, y las palmas, las palmas Las palmas, las palmas, las palmas Las palmas arriba te suenen la gente de tabla No, no, no.